niños buenos días empezamos con la resolución de la ficha de sexto grado curso comunicación el tema era la historia personal la segunda parte acá pusimos pues un ejemplo para que tú te guíes muy bien y puedas hacer tu propia historia personal obviamente tu historia personal es muy diferente no a todos tus compañeros hemos puesto un modelo acuérdate que debes colocar las mayúsculas las tildes punto seguido las comas y tu letra debe ser legible que quiere decir que sea entendible para todos hemos puesto un modelo acá tenemos me llamo juan y tengo 11 años vivo con mis hermanas mi mamá y mi papá hace dos años cuando me mudé a una casa grande pudimos tener una mascota un perro que se llama caramelo su nombre es por el color de su pelaje casi todos los domingos vamos a la casa de mis abuelos maternos maribel y héctor mis abuelos paternos viven en guancabelica nosotros los visitamos en enero vamos todos los años al menos una vez al mes salgo con mi marina al parque al cine a caminar a comprar libros a comer un postre al teatro o vamos a comprar tu dibujo de al libro respecto a tu vida personal a tu historia personal gracias